¡Suscríbete al canal! 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 mayor cantidad de hinchas, las marcas además de estos clubes sí son atractivas para mucho negocio. Y lo que hemos visto en el caso de los dirigentes en los últimos años es no solamente en todo caso gestiones que no son transparentes y por cierto bastante oscuras en el caso que tú mismas has señalado, sino que cada vez esto ha sido peor. O sea, las deudas en realidad parecen círculos viciosos, pero círculos viciosos donde efectivamente alguien gana, porque acá no hay sacrificados en este asunto del fútbol. En todo caso, lo que sí es cierto es que hemos llegado a un punto de una situación de crisis extrema. En ningún momento de la historia del fútbol hemos pasado como se está viviendo ahora. Evidentemente que el decreto de urgencia puede ser muy discutible, pero creo que puede dar posibilidad de salida. Ok, tengo que ir a una pausa, Fernando. Me piden esta pausa obligatoria, pero sí te dejo con una pregunta. Le dejo con una pregunta a los dos. Burga, se tiene que ir. Primer punto. Dos, ¿a quién le rinden cuentas los directivos cuando tienen el dinero? Le están haciendo unas preguntas súper interesantes. O sea, ¿por qué no liquidan los clubes con deudas? Por ejemplo, no permiten que Pacheco y Alarcón regresen. Y si no hacen eso, nada va a cambiar. No, no, pero eso ya acabó, pues. Claro, con eso ya fueron. Pero los hinchas están molestos. Obvio, evidentemente. Están molestos. Yo también soy molesto. Yo también. Y las mujeres sabemos algo de fútbol. Seguro que sí. Yo no quiero ver nada más. Las mujeres. Todas. Que yo no, claro. Yo no quiero ver más el descentralizado. No ves el descentralizado. Claro que lo veo. Claro que lo veo. ¿Ves que eres tú? Era, dice que era de la U. Era, ya no. No, ahora soy del Barça. Bueno, claro, porque mete goles, pues. Mete goles. Yo que voy a estar perdiendo mi tiempo con un descentralizado que no... Bueno, es que justamente el fútbol es tener la pasión, aunque pierdas. O sea, el sufrimiento del fútbol también es que pierdas. Yo también lo tenía, pero si encima roban, si encima no pagan a los jugadores. No puedo. Y si encima no pagan ni siquiera la luz. Por favor. ¿Eso es la de que tenía pasión por el fútbol? Tenía, tenía. Por el Barça. Por el Barça. Ya, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hagan todas sus preguntas con respeto. Aquí los dos caballeros futboleros. Estoy hablando solo de fútbol con ellos. Van a poder contestar. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!